Os presento en el día de hoy las mejores galletas de avena que nunca antes había comido. Tan ricas, salen súper bien, sencillísimas de preparar con poquitos ingredientes y lo mejor de todo es que quedan súper súper crocantes y esta textura crujiente dura por muchos muchos días sin llegar a ablandarse. Si compráis los copos de avena con certificación de sin gluten, obtendréis unas galletas libres de este alérgeno. Sin más, damos comienzo a su preparación. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar? Como estáis viendo, muy poquitos. Por aquí tenemos harina de avena que la he conseguido triturando los copos finos de avena. La trituramos hasta que consigamos un polvo fino. Esta sería nuestra harina de avena casera. Por aquí tenemos aceite de coco, el sirope de tu elección, el que tengas en casa o el que más te guste. Pizquita de sal que le va a ir muy bien a estas galletas y por último levadura química de repostería. Aquí, en este bol grande donde tengo la harina de avena, añadimos el resto de ingredientes. Una cucharadita de levadura de repostería y por último una pizquita de sal. Mezclamos todos los ingredientes. Con la masa hacemos una pequeña bolita, cubrimos con un plastiquito y dejaremos reposar la masa a temperatura ambiente una media hora. Transcurrido el tiempo, colocamos la masa en una lámina o alfombra de horno. Colocamos otra lámina encima y estiramos la masa con ayuda de un rodillo. Con el tiempo de reposo que le dimos, hemos conseguido que al estirar la masa no se nos agrieté. Ahora, con ayuda de un cortapasta o de un vaso, vamos a ir haciendo pequeños circulitos o la forma que vosotros queráis. Con lo que nos ha sobrado de la masa, la volvemos. Vamos a ir a unir, formamos una nueva bola que la tenemos que estirar y formaremos nuevas galletas. Horno previamente calentado a 180 grados calor arriba y abajo. Y a esta misma temperatura las vamos a hornear. Hay que estar muy pendientes porque las hemos hecho muy finitas y hay que evitar que se nos queme. A los 10 minutos de horneado lucen así de doraditas y de ricas y desprenden un aroma impresionante. Las pasamos a una rejilla para que enfríen. Estas galletas me tienen enamorada. Fijaos qué crujientes que quedan. Solas están riquísimas, pero si las untamos con una buena crema de avellanas casera, ya es pasar a otra dimensión. Fijaos, me han gustado tanto, tanto, tanto estas galletas que las voy a tener muy presente para futuras recetas de tartas en las que se incluyan galletas. Tener la receta entonces a mano. Nos vemos muy pronto y mientras tanto disfrutas de la buena cocina. Adiós.